Francisco de Quevedo Amor constante, más allá de la muerte Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra, que me llevare el blanco día Y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera Mas no de esa otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía Nadar, sabe mi llama, el agua fría, y perder el respeto a ley severa Alma, a quien todo un dios prisión ha sido Venas que humor a tanto fuego han dado Médulas que han gloriosamente ardido Su cuerpo dejará, no su cuidado Serán ceniza, mas tendrá sentido Polvo serán, mas polvo enamorado No, 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 no